Profesor de la Universidad Externado de Colombia, escritor, abogado y profesional en ciencias políticas de la Universidad del Cauca. Experto en derecho ambiental, desarrollo sostenible y en manejo de desastres de la Universidad de Oxford. Y él nos va a contar algo maravilloso y es que el antídoto contra la estupidez, indudablemente las estrategias están en la naturaleza. Así que, señor Gustavo, bienvenido y para mí es un gostazo presentarlo, que se me hizo, no se me esconda, presentarlo una vez más. Bienvenido y que se divierta. Gracias. Entonces conectemos este, creo, uy, creo que el sonido va a estar aquí. Ya está pasando. ¿Se podrá bajar un poquitico la luz ahora? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias a la personería, al doctor Rincón, por la gentileza de invitarme. Muchas gracias a la universidad y particularmente a la doctora Lucero Zamudio, la decana de Ciencias Sociales y Humanas, que por segunda vez me pide que represente a la universidad acá, ya en este foro sobre la estupidez. Estoy un poco preocupado. Y, bueno, y realmente he disfrutado muchísimo las conferencias que tuve oportunidad de oír. Y, si quieren, levántense un momentico, vamos a darle un descanso al fundillo, porque... Mientras, mientras... Yo tengo aquí, yo tengo aquí control. Sí, yo. Bueno, mientras se levantan, quiero empatar con un tema que está muy en la línea de mi charla, pero también es muy en la línea de la charla que hizo mi coterráneo Juan Esteban Costaín, que entre otras cosas les cuento, es nieto de quien vanamente intentó ser mi profesor de canto en bachillerato, el profesor Florio Croce. Y él mencionaba y contaba algún episodio de... Mencionaba que la gente es muy poco autocrítica con la estupidez. Y le contaba yo ahora a Juan Esteban una historia que me contó un amigo que me hizo ese enorme regalo y por eso yo no me acuerdo el apellido del protagonista de la historia, que era un cura, y por eso le puse el padre Guarnizo, en homenaje al amigo que me dio el regalo de esa historia. Y es que este padre era un cura del Tolima que hacía evangelización en los campos, en las veredas, y se iba, iba de casa en casa, casas muy alejadas, y estaba un día en una casa, llega a una casa, hace toda su visita pastoral, y bueno, ya me voy, adiós. Entonces, padre, no se vaya a ir, mire que ya van a ser las siete de la noche, ya está muy oscuro, y mire estos ojos abismos que había para subir acá, no se vaya. Pero, ¿dónde me quedo? No, pues quédese aquí en la casa, pero ¿dónde duermo? Pues puede dormir con la nena. No, 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 por ningún motivo. Yo, no, yo afuera vi en el corredor unos bultos de papa, yo pongo ahí la ruana y ahí duermo, no hay problema. Entonces, efectivamente se acuesta, apagan la vela, pone la ruana, se acuesta a dormir ahí al día siguiente, se levanta como a las seis de la mañana lleno de dolores en la espalda, en la nuca, en todas partes, con los bultos de papa clavados en todo el cuerpo. Se va a bañar la cara en un platón y de pronto levanta los ojos y hay una muchacha lindísima allá, al frente, radiante, linda, y le pregunta, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy la nena. ¿Y usted quién es? Dice, yo soy el hijueputa padre guarnizo. Bueno, por favor, se sientan. El título de la charla les cuenta también un poco el trabajo al que yo me dedico, y ya les iré contando fotos sobre foto de qué se tratan. Bueno, esta foto es del eclipse del 27 de septiembre. Ustedes lo recordarán, y esta foto es del atardecer anterior a ese eclipse. El título de un texto que yo escribí para el foro anterior es ¿Una estupidez de especie o una especie de estupidez? Y parto de la definición que da el diccionario de la Academia de Estúpidos, que dice necio, falto de inteligencia. Sin embargo, solamente quienes estamos dotados de inteligencia humana somos susceptibles de incurrir en la maldad o en la estupidez. La naturaleza excluida de los seres humanos es incapaz de estupidez o de maldad. O sea que un requisito para ser estúpido es ser inteligente en el sentido humano de la palabra. Y creo que aquí también en las exposiciones anteriores hubo muchísimo sobre eso. Y entre otras cosas aprovecho también para recomendarles que, más que mirarme a mí, porque yo creo que se van a disfrutar mucho más la charla mirando las diapositivas y mirando a las compañeras que hacen la traducción a letras de mano. Porque estaba mirando la expresividad de ambas y me parece maravilloso. Bueno, esta es una escena que fotografié un día bajando del Verjón Alto y que nos muestra pues que los animales nos dan una cantidad de lecciones enormes sobre la paz y sobre la convivencia. Y que cuando algún animal se alimenta de otro, como vamos a ver adelante, no hay maldad ni hay estupidez, sino que simplemente hay unas cadenas tróficas a las cuales, en alguna medida, la cultura humana nos puede ayudar a escapar, pero que en el caso de los animales, si no hay opciones, pues allí están. Esta foto es tomada hace tres días acá en Bogotá. Y en ese texto anterior yo mencionaba que posiblemente un avance importante hacia la estupidez fue el surgimiento del monoteísmo, a partir del cual un único Dios verdadero desplazó a los múltiples dioses que poblaban el mundo de las religiones politeístas. Y parece, según los historiadores de las religiones, que ese paso importante lo dio el faraón Akenatón en el siglo VIII y fue quien impuso de todas las formas posibles al único Dios Atón. Y por supuesto Akenatón dijo, el único Dios es Atón y yo soy el representante de Atón en la Tierra. Entonces, a partir de ese momento se borra la biodiversidad, o ahí viene un gran intento de borrar la biodiversidad del cielo y eso que hoy se descalifica como el paganismo que viene de Pagus, que es campo, realmente es la posibilidad más profunda de conectarse con el sentimiento religioso, porque es el sentimiento religioso de la naturaleza. Bueno, y también el señor Cardona, el espectador, mencionó el machismo. Esta fue una foto de Marilyn Monroe que salió hace poco, no fue sino darle un giro de 180 grados y aparece realmente que a lo mejor el Dios Atlas que sostiene el mundo, pues es una mujer. Un poco vamos a hablar sobre caos y orden. Esta foto, ¿qué ven ahí? América del Sur, claro. Es un conjunto de grietas y manchas y una hoja que cae allí. Fue además muy lindo el momento en que yo me la encuentro, porque estaba yo trabajando, eso fue 2014, en un evento sobre biodiversidad en el Urabá. Y utilicé esto, pero esto es algo absolutamente caótico, la manera como se forman esas grietas en los muros, como son caóticas las nubes. Y sin embargo, esas formas caóticas nos hacen entender que a lo mejor figuras con las que estamos permanentemente familiarizados también pueden ser producto del caos. Esto es caos. O sea, a esto lo llamamos caos y realmente el caos es un orden que no entendemos. Es un orden que no responde al orden lineal que los humanos intentamos imponerle al mundo y a la realidad. El caos, le damos el nombre a los seres orgánicos, a los sistemas complejos que asumen su propio orden, pero que no necesariamente es un orden humano. Nietzsche decía que había que desconfiar de la línea recta. Y si ustedes miran, por ejemplo, las fronteras entre los países del África, que la mayor parte están divididos por líneas rectas, o las fronteras entre los Estados norteamericanos son líneas rectas, en el caso del África son trazadas desde Europa con regla y generando unas rupturas terribles de las cuales el África no pudo recuperarse. Y entre los estados de los Estados Unidos generaron también unas enormes rupturas que llevaron, digamos, a la desaparición en términos de dominio territorial de una gran cantidad de las culturas indígenas que habían antes de la llegada de los ingleses. O sea, esto lo llamamos caos, pero esto lo llamamos orden. Como les decía, la línea recta no existe en la naturaleza. La luz viaja en línea recta, pero por un universo curvo. En el cuerpo humano no hay nada recto, hasta el recto es curvo. Entonces, esto es típico, digamos, de la presencia humana. Esto es caos. Esto es un río amazónico. Esto es orden también en la pampa argentina. Esto es caos. Un humedal aquí en Bogotá. Esto es orden. Otro humedal aquí en Bogotá. El de Tibabuyes. Esto es caos. Esto es orden. Yo tengo una, yo soy un optimista, pero mi optimismo no radica en la razón, a pesar de que creo que la razón ha sido uno de los grandes triunfos de la evolución de la vida en la Tierra. Y la razón surge a partir de que se forma, aparece la corteza cerebral, y entonces los seres humanos descubrimos la razón. Y ustedes habrán visto a veces niñitos que andan con un ojo tapado. Eso ahora es más usual verlos. Antes era un poco más extraño porque no se descubría. Y entonces uno le pregunta a la mamá, ¿y qué le pasó en el ojo? Dice, no, es que tiene ambliopía. ¿Y qué es la ambliopía? Es que un niñito nace con un ojo aplicado y un ojo vago. Los dos ojos, fisiológicamente, pueden ver perfectamente. Pero entonces el vago dice, pues, que mire, que el otro que es aplicado aprenda a mirar por los dos. Y entonces, sencillamente, había gente que llegaba a la edad adulta viendo por un solo ojo, cuando los dos ojos fisiológicamente están bien. Eso ahora se descubre desde que los niños están muy chiquitos. Entonces lo que se hace es tapar el ojo aplicado para obligar al vago a que aprenda a ver. Por supuesto, no les sacan el ojo bueno, sino que simplemente lo tapan. Y resulta que nosotros en nuestro machismo, cuando descubrimos la razón, entonces comenzamos a descartar otro tipo de formas de conocimiento, otro tipo de formas de contacto con el mundo, como por ejemplo, la intuición. Y la intuición, resolvimos que como no era lo oficial, no era lo predominante, no era lo principal, como es la razón, entonces se lo íbamos a dejar a quienes no eran lo principal ni lo predominante que eran las mujeres. Y por eso a la intuición le pusimos apellido y hablamos de la intuición femenina. Y en nuestro machismo renunciamos entonces a la posibilidad de la intuición. Descuidamos la compasión, cuya etymología es muy linda, porque compasión quiere decir compartir la pasión. Es decir, sentir en las tripas propias las tripas del otro. Y ese otro no tiene que ser necesariamente otro ser humano. Bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y al mismo tiempo soy un optimista también porque yo creo en la berraquera de la vida. Haciendo una charla alguna vez, era con traducción simultánea, entonces yo dije, voy a ayudarles a las traductoras a traducir berraquera. Entonces era The Brave Stubbornness of Life. La valiente terquedad de la vida. Y eso es maravilloso y entre otras cosas lo explico porque la vida está hecha de agua. Y como me decía un amigo que estaba desesperado con una gotera en su casa y que llevó un maestro que acogiera la gotera y el maestro se subía y movía a Texas y trataba de arreglar la gotera y bueno, bajaba, le cobraba, se iba, después venía el aguacero de la tarde, 10 minutos sin gotera y volvía a aparecer la gotera. Y eso pasó dos, tres veces hasta que al fin le dijo, mi amigo maestro va a coger la gotera. No, le dijo, doctor, la culpa no es mía, es que el agua es una jodida. Claro, el agua es una jodida, la vida está hecha de agua, nosotros somos vida, nosotros estamos hechos de agua, o sea que algo de jodidos tendremos. Y mi confianza está en eso, en que logremos ser expresiones de esa berraquera de la vida, que seamos capaces de poner la razón al servicio de la berraquera de la vida y no la berraquera de la vida aplastada por la razón. Esta es una muestra, esta es en el túnel de la 92 con Circunvalar. Esa ramita se rindió hace como un mes, pero hasta ese momento lograba sobrevivir de una manera increíble y cada carro que pasaba la movía y entonces cada hojita de la rama iba dibujando su propio círculo como un conjunto de compases. Y esta es otra muestra maravillosa de la berraquera de la vida. Y como ese árbol, dicen, nazco porque nazco. Bueno, algo de eso tenemos que tener los humanos, esto es como en la 30 frente a la Universidad Nacional. Orden y caos. Pienso mucho cuando oigo los planes que existen sobre el río Magdalena. En esto, esto es cerca de la desembocadura del Magdalena en Barranquilla. Y aquí ven ustedes este pescador, cuyo territorio es el agua, cuyo territorio es el río. Y aquí vemos uno, aquí vamos a ver un poco a lo que lo lleva el modelo de desarrollo predominante, que por supuesto le ofrece opciones, pero de alguna manera se convierte en lo que yo llamo los desplazados in situ. Son personas que siguen viviendo en donde vivían sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, según el GPS, pero que la transformación del territorio es tal, su pérdida de control sobre el territorio es tal, que se convierten en unos desplazados in situ. Esto es lo que los ecólogos y los abogados llamamos una casa en sucesión. Una casa en sucesión, cuando una casa comienza a parecer la, entre comillas, maleza por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Es que esa casa está en sucesión, quiere decir que los herederos se agarran a pelear y entonces ninguno paga jardinero, pero desde el punto ecológico eso es una sucesión. Es decir, es la naturaleza recuperando sus espacios a través de una sucesión de especies que van tomando ese espacio. Esta es una frase de Simón Bolívar, y yo no me atrevería a decir que es una estupidez, aunque una vez, hace un par de años, me invitaron a un evento que organizó la Corte Constitucional en Ibagué, se llama Encuentro Constitucional por la Tierra. Y ahí yo, mi charla era más o menos sobre este mismo tema, sobre los derechos del agua. Yo mencioné esta frase, pero yo no sabía que ahí estaban los presidentes de las Cortes Constitucionales de todos los países de América Latina y del Caribe. Y cuando terminó la charla apareció el presidente de la Corte Venezolana. Me dijo, compañero, tú estás citando al libertador por fuera de contexto. Y efectivamente lo estaba citando por fuera de contexto, porque realmente esta frase la pronuncia Bolívar cuando el terremoto de Caracas de 1812, que fue un jueves santo como el de Popayán, y alguien le dijo a Bolívar que ese terremoto era una prueba de que la naturaleza estaba con los españoles y no con los patriotas. Y entonces Bolívar se emberracó y contestó eso. Pero lo grave es que eso parece que se ha vuelto una especie como de orientador del desarrollo. Y aquí vemos un caso, esto es en un sitio que se llama Aguascalientes en el Perú. Aquí llegan los buses, los trenes que llevan turistas a Machu Picchu, y los turistas pasan y toman un bus que ya los lleva hasta Machu Picchu. Entonces, cuando comenzó el auge turístico de Machu Picchu, entonces la señora que vendía choclos en una tolda puso un restaurante y el señor que dejaba quedar en su corredora unos mochileros puso un hostal y después un hotel. Y entonces, como eso es un cañón en forma de V chiquita, comenzó a ordenarse el territorio en función del turismo, pero no el turismo en función del territorio. Y entonces, para poderle imponer al río los designios humanos, era necesario ponerle estas camisas de fuerza que ustedes ven aquí. Este río tiene dos nombres muy lindos, uno Vilcanota y otro Urubamba. Aquí lo ven. Y aquí ven ustedes lo que el río opina cuando se emberraca. Los muros aguantan muchas veces, pero entonces la inundación se va para abajo. Este río, en cambio, esto es cerca de Tashkent, pero hay, por supuesto, en muchas otras partes, pero ahí es muy evidente que a ese río le están respetando lo que la Constitución colombiana llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ahí ya saben que el río es loco, pero entonces en lugar de tratar de ponerle camisa de fuerza al loco, lo que hacen es ordenar el territorio alrededor del agua. Que eso insisto yo siempre, que eso no es un embeleco de Petro, eso es un embeleco del agua. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre una cosa y otra, o fíjense ustedes esto, la ciudad de Tuluá. Aquí viene el río Tuluá, baja del páramo de las Hermosas y en muy poca distancia llega a mil metros de altura y cuando llega a ese sitio, entonces se encuentra, pues, esa ciudad, o que si uno, acuérdense hace unos meses o hace ya años, cuando la operación de la primera próstata de la República, que nos mostraban a todas las fotos de la próstata y todo, y después ya uno se va enterando por razones de edad cómo es el asunto, pues eso es lo que hace la próstata inflamada con la uretra. Y entonces, ese río genera ahí desastres naturales y por supuesto desastres naturales porque es natural que haya desastres, porque todos sus espacios de expansión se le han ido quitando al río. Esto es en la mojana y esto es en el año 2010 antes de que comenzara el fenómeno de la niña. O sea que, de alguna manera, esto es la mojana en temporada seca. El año pasado, el Instituto Humboldt presentó un estudio sobre humedales de Colombia, que a mí me parece lo más importante que ha sucedido en este país, porque demostró que así como la Constitución del 91 dice maravillosamente, o reconoce que Colombia es un país plurietnico y multicultural, deberíamos reconocer que Colombia es un país plurietnico, multicultural y anfibio. Con un criterio relativamente estrecho, muy estricto, el Humboldt determina que por lo menos el 31% o el 30% del territorio colombiano pertenece al agua, manda el agua. Y cuando los españoles llegan aquí, encuentran una cultura anfibia, porque los muiscas eran anfibios. Y los muiscas eran anfibios y precisamente por los lados de Juan Pablo, Juan Amarillo y Gotibaúyes, se han encontrado vestigios de unas espinas de pescado similares a unas que vamos a ver ahora, que son de la zona del Sinú, perdón, de los Sinúes en el Caribe. Pero los españoles nunca entienden esa cultura anfibia. Y entonces fundan un poblado, del famoso poblado de Dos Hechosas, en la Candelaria, al cual hacía referencia, o ha hecho mucha referencia en estos días el alcalde Peñalosa. Pero realmente lo que fundaron ahí no fue Bogotá, porque Bogotá ya existía y se llamaba Catá. Lo que fundaron ahí fue el primer barrio de invasión a las cerros orientales. Y eso es lo que conmemoramos el 6 de agosto. Pero inclusive, una de las cosas interesantes que muestra el estudio del Humboldt es que los aeropuertos de las principales ciudades de Colombia, dígase Bogotá, Cali, Barranquilla, son aeropuertos que están sobre humedales. Y entonces eso implica que esa palabra mágica obligatoria hoy en día, que es competitividad, depende en los casos donde la economía de la región depende de un aeropuerto, que ese aeropuerto esté en muy buenas relaciones con los humedales. Si ustedes miran, ahí se alcanzan a ver el tamaño de los pueblos. Y entonces pretender, por ejemplo, que el agua va a ser dominada ahí a través de muros es absolutamente imposible. Esa es la zona de Plato Magdalena. ¿Y quién es el personaje de Plato más conocido aquí en el interior del país? El hombre Caimán. Y es porque ahí el que no es Caimán no sobrevive. Pero en lugar de buscar la caimanización de la cultura, basándose en esas estrategias de adaptación, seguimos pensando que esto hay que controlarlo con muros y con diques. Y por supuesto el agua se rebota. Las fotos anteriores son mías, pero esta y la que sigue son del Banco de la República y son vestigios, digamos, de las espinas de pescado de los cenúes para vivir con las inundaciones. Esas culturas están vivas todavía, están vivas en la Mojana, están vivas en el Bajo Sinú. Esta señora es la abuela de estos niños, ahí los lleva al colegio. Esto es en temporada seca. Cuando comienza a subir el río sale el señor de la casa y comienza entonces a construir este puente. Y en temporada seca arruman el kit y lo tienen listo para la próxima temporada de inundaciones, una cultura anfibia. Con estos pescadores tuve yo una experiencia así como una epifanía maravillosa porque venían una canoa de estas, eso es en la ciénaga del Sinú y resulta que la ciénaga de Lorica y resulta que de pronto este amigo recibe una llamada por su celular entonces le dice, sí, espérate un momentico, no sé qué, le pasa el canalete al otro, saca el Morral, saca un computador, laptop del Morral, le pone un modem USB y comienza a mandar la información a través de un correo electrónico. A mí me parecía que eso era absolutamente maravilloso porque estaban ejerciendo su derecho a la banda ancha, su derecho a conectarse con el mundo, pero sin renunciar a su condición de campesinos y de pescadores. Esto lo conocí yo y lo vuelvo a conocer en el 2010, pero la primera vez en 1988 cuando hubo una de las rupturas reiteradas del canal del dique. Y ahí me entero yo de la existencia de arroces como este, se llama arroz ligerito, que son arroces que se siembran cuando la tierra todavía está seca y antes de que vuelva la inundación, entonces vuelve y alcanzan a cosechar y entonces ellos pasan de modo pescadores en época de inundación a modo agricultores en época seca. Y pelean mucho con Urrá. Y yo les digo, pero ¿por qué pelean con Urrá? Esto fue después, cuando yo vuelvo allá a principios del 2011, y curiosos con Urrá. Yo les decía, pero si antes de Urrá también había inundaciones. Me decían, sí, pero antes no eran limpias y ahora son limpias. ¿Qué quiere decir eso? Que antes la inundación, primero que todo dependiera de los ciclos del río. En segundo lugar, ahora depende desde que abran o cierren las compuertas y muchas veces las abren o las cierran dependiendo de la demanda de energía en la bolsa de energía eléctrica. Y cuando el agua bajaba, bajaba turbia. Esa turbia traía peces y traía limos que dejaban abonado el suelo. Entonces, estaban en modo pescadores. Cuando el agua se retiraba, los suelos quedaban abonados y entonces estaban en modo agricultores. Ahora, ni una ni la otra cosa. Una cosa que nos sorprendió mucho, yo estaba haciendo allá en esa zona unas encuestas con Oxfam. Se hicieron cerca de 600 encuestas. Es que no encontramos desempleados. Y en cualquier ciudad de Colombia, Bogotá, Pereira, Popayán, mi ciudad, se hace una encuesta y aparece una cantidad de desempleados. Ahí cuando le preguntábamos a la gente, ¿usted qué vive? Lo más cerca de un desempleado que encontramos fue uno de estos que contestó, pendiente de lo que resulte. Entonces, yo decía, ese es consultor, ese es colega. Es una maravilla porque, digamos, esa categoría de empleo o desempleo no existe. Como no existe, fue una otra experiencia en La Guajira, que yo estaba trabajando con una comunidad que había sido, digamos, desplazada por la actividad minera. Y esto fue con Cerrejón. Y los nuevos dueños de Cerrejón encontraron que en lo que habían comprado había un ají picante ahí tremendo y querían entender qué era ese ají picante. Entonces, comenzamos nosotros a tratar de entender cuál era el trauma para la gente de haber perdido el pueblo si a la gente le habían indemnizado con plata. ¿Y por qué otra vez volvían a estar en la fila de los damnificados? Y entonces, hubo unas historias muy lindas. Una de un señor que le preguntábamos, ¿qué fue lo más duro de perder el pueblo? El pueblo decía, la pensadera. La pensadera, antes yo no, yo vivía tranquilo, ahora es una pensadera permanente. Yo lo entendía porque yo estaba recién llegado a vivir a Bogotá y también era una pensadera, entonces lo entendía. Pero otra cosa muy linda era que uno decía, yo me despertaba, el pueblito tenía 14 hectáreas, yo me despertaba sin nada con qué desayunar, pasaba donde un vecino por un vaso de leche y volvía con medio balde. Y pasaba por un plátano y volvía con un racimo. Ahora tengo plata en la cuenta de ahorros, pero cuando no tengo plata no tengo nada, fíjense. Y después, en un ejercicio, ¿qué era mejor hace 5 años y qué es mejor ahora y qué era peor hace 5 años y qué es peor ahora? Entonces, se forma un grupo de jóvenes, digamos, adolescentes, y entonces les preguntábamos eso. Y entonces decían, ahora es mejor que el piso de la casa es de mármol y antes era de tierra. Mármol era baldosa pulida, pues. Antes era de tierra, ahora es de mármol, eso es mejor. Pero ahora es peor porque mi mamá no deja entrar a los amigos porque ensucian el piso. Entonces, fíjense esas lógicas maravillosas. Entonces, vamos a ver, digamos, esto lo comencé a trabajar yo en una cosa sobre educación ambiental y el tema de la transversalidad. Y maestros y maestras de educación ambiental, en general, se quejaban, decían, si ahora ya tenemos una cantidad de ejes transversales, todos son ejes transversales, tenemos más ejes transversales que una tractomula de 28 llantas. Pero no, entonces, miremos la transversalidad como entender, por ejemplo, utilizar un lente para mirar distintos fenómenos del mundo. Por ejemplo, entendamos el comportamiento de los sistemas complejos. ¿Quién se encarga de controlar las plagas en una selva? ¿Quién fumiga una selva para que no haya plagas? Al contrario de esos ecosistemas en orden, que necesariamente hay que hacerles fumigación aérea y otra serie de cosas. No, aquí, imagínense ustedes que esta ave se alimenta de este insecto. Entonces, cuando hay mucha ave, hay mucha presión sobre los insectos, entonces disminuyen los insectos. Como disminuyen los insectos, hay menos alimento para las aves, entonces disminuyen las aves. Como disminuyen las aves, entonces hay menos presión sobre los insectos, entonces aumentan los insectos. Como aumentan los insectos, hay más alimento para las aves, entonces aumentan las aves. Como aumentan las aves, hay más presión sobre los insectos, entonces disminuyen los insectos. Como disminuyen los insectos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros quemamos la selva o quemamos el bosque, por supuesto las aves tienen que irse a anidar a otra parte y entonces ese insecto se convierte en una plaga. Ninguna especie, ni siquiera la humana, lleva en sí misma la condición de plaga. Pero cualquier especie, especialmente la humana, se puede convertir en plagas si desaparecen los controles ecosistémicos que evitan que nos convirtamos en una plaga. Y ese es tema para otra charla, pero resulta que nosotros sí hemos logrado acabar absolutamente con todos los que llamamos enemigos naturales, pero no todos. Fíjense una cosa maravillosa. En toda nuestra arrogancia, y nos tiene contra la pared un zancudito. Y ahora vamos a este concepto que es la fractalidad, que es la capacidad, digamos, o esa característica de la naturaleza de irse repitiendo a sí misma a medida que cambiamos de escalas. Estas fotos las tomé aquí un 4 de octubre. Me sé el día porque es el día de San Francisco, el 4 de octubre. Y normalmente, incluso a pesar del cambio climático, y se corren un poquito las fechas, el 4 de octubre ocurre lo que en los países del hemisferio norte llaman el cordonazo de San Francisco. Y es que comienza la temporada invernal con una tormenta eléctrica muy fuerte. El año pasado, por ejemplo, 2015 no la hubo. El año 2014 fue muy trágica, porque no fue el 4 de octubre, sino fue el 6 de octubre, y un rayo de una tormenta donde hubo cerca de 3 mil rayos mató los 20 mamos Uigua en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Pero entonces ahí también hay una serie de preguntas interesantes, y yo no he encontrado una respuesta. Es si precisamente la función de los mamos es leer el territorio, y los rayos no caen en cualquier parte. Hay sitios que los rayos se los piden. Entonces, una lectura juiciosa del territorio habría dicho, este sitio tiene que ser tan sagrado que aquí no puede haber ni siquiera una casa sagrada, una casa ceremonial. ¿Por qué esto se lo pidieron los rayos? ¿Por qué no supieron eso? Pistas posibles. Uigua, quiere decir gente de tierra caliente. Llegan a la Sierra Nevada desplazados, hace ya muchos años, muchas décadas, pero a lo mejor todavía no suficientes como para que hayan alcanzado a tener una lectura del territorio que les permita conocer esas particularidades y declarar eso sagrado. Detrás de cada sitio sagrado, detrás de cada especie sagrada, hay un enorme conocimiento ecológico. O la otra posibilidad es que el cambio climático esté llevando fenómenos nuevos, y entonces quiere decir que también los mamos y los chamanes tienen que actualizar el software. De todas maneras, en cualquier forma, ahí hay unos desafíos muy interesantes. Esto mismo está, esto es en la playa de Panamá, la playa pacífica del Mar Pacífico en Panamá. Miren ustedes esa misma estructura que se ve aquí. Esta es también en el cordonazo de San Francisco del 2008. Esta es la desembocadura del río Saldaña en el Magdalena. Miren ustedes que son lógicas parecidas. Y aquí hay una cosa muy linda. Hay dos estructuras en la biosfera que son las que se encargan de convertir el nitrógeno atmosférico en combinaciones que los seres vivos podamos usar. El nitrógeno en griego se llama azoe, que quiere decir sin vida, porque los seres vivos no podemos usar directamente el nitrógeno, ni siquiera las plantas. Entonces hay dos fenómenos en la biosfera que convierten ese nitrógeno en combinaciones que la vida puede usar. Una son los rayos. Y miren ustedes el rayo. Y la otra son las raíces de las leguminosas. Y remóntense a la primaria y acuérdense que a uno en botánica o en biología o en ciencias naturales le ponían a ir a buscar hojitas, maticas de trébol y examinar las raíces del trébol y encontraba que en las raíces de trébol había unos nódulos donde las bacterias se asociaban para convertir, hacer, se llaman bacterias nitrificantes. Pero yo no tenía una foto de una leguminosa. Entonces, ¿qué hice? Menos mal nos salió una cosa diciendo que es pirata, ¿no? Lo que hice fue poner el rayo en negativo. Y piensen, miren ustedes una raíz de una leguminosa. Bueno, este es un rayo increíble. Pero que realmente no es un rayo. Y miren esto, este es un río ya pasando la cordillera occidental sobre el andén pacífico. Mírenlo ustedes. Y miren ustedes cómo en el núcleo de las células se almacena lo que los biólogos llaman la cromatina. Es decir, los cromosomas se almacenan en el núcleo de las células y miren ustedes la forma de la cromatina que la tenemos en cada célula de nuestro organismo y miren esta cromatina que vemos acá en la naturaleza. Esta es una foto también de un río del Amazonas y a la que yo acudo con frecuencia cuando pierdo las esperanzas, por ejemplo, en el proceso de paz. Entonces uno dice, bueno, vamos para adelante. Y yo he tenido, digamos, momentos muy complicados con cierta responsabilidad en desastres en las manos. Y entonces uno dice, bueno, maravilloso, llegamos el viernes y ya casi, casi, casi coronamos el viernes, una cosa que queríamos hacer. Y entonces el lunes ya le ponemos la cereza al postre y resulta que en el fin de semana nos devolvimos. Y entonces, pero ya sabe uno que lo que pasa es que, lo que decíamos ahora, nada es lineal. Los ríos son meándricos. Entonces, bueno, aparentemente nos devolvemos pero estamos echando para adelante. Tengamos confianza. Y esto es un ejemplo muy lindo. Este es el río Rimac, que Rimac quiere decir hablador y paradójicamente atraviesa el Callao. Entonces, atraviesa Lima y el Callao. Pero mire usted una cosa muy linda y como es, a pesar de ser un río estrictamente canalizado, conserva la memoria de sus meandros. Entonces, ahí hay un parte, digamos, de la berraquera de la vida y de la berraquera del agua es la memoria. Y aquí hay un video, ah bueno, antes de pasar allá y hablando de memoria, miren este camino. Siempre pienso que cuando llegue uno aquí la mujer le diga a uno, ¿qué hubo mijo? ¿Se acordó de las pilas? Ahí va, puta, eso era lo que me faltaba. Eso era lo que me faltaba. Pero miren, este es un video y está en un blog mío, yo no soy el autor y ahí digo, quisiera darle todos los créditos al autor pero no aparece, le doy por supuesto en el blog, está la fuente. Pero miren ustedes esto, esos paticos deben haber nacido hace tres días y miren lo que les pasa. Bueno, aprovecho, me ayuda con esto. Gracias. 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 Díganme si eso no es la berraquera de la vida. Y, digamos, esa última escena es de lo más lindo cuando aparece la pata con esa dignidad, con todas las plumas al revés, pero con todos los paticos atrás. Pero imagínense ustedes esos paticos que deben tener tres días de nacidos, que los coge semejante ventarrón, que es como si a uno lo cogiera un ventarrón y lo mandara a kilómetros de distancia, pero hay un momento clave cuando de pronto ahí se ve un patico que llega y saluda al otro y le dice, no, no, mano, mire, miremos a su mamá, mire al otro. Simplemente con mirarse, entonces ya saben, y es que ellos son herederos de la memoria de esas especies maravillosas que se atraviesan el Atlántico volando, por ejemplo. Y eso lo llevan allá metido en su cromatina, en sus genes, llevan guardado eso, esa memoria. Entonces, uno diría racionalmente es imposible. Bueno, aquí paso rápido, esto es en el Urabá, esto es una referencia un poco sobre cómo entiendo yo y cómo he venido trabajando el concepto de territorio, como un matrimonio indisoluble entre dinámica de los ecosistemas y dinámica de las comunidades. Dicen que cuando los hombres nos casamos, nos casamos con tres mujeres distintas y las mujeres con tres hombres distintos, que nos casamos con la mujer que es, con la que de verdad es y con la que se vuelve cuando se casa con nosotros. Y lo mismo, la mujer se casa con el hombre que ella cree que es, con el que de verdad es y con el que se vuelve cuando se casa con ellas. En Popadana había una señora que tenía fama de ser muy sabia, mi sía Eva Jordán, y entonces iban las muchachas jóvenes a pedirle consejo y les decía a mi sía Eva, le decía, acuérdese, mi hija, que una no se casa con el hombre que sueña, sino con el que ronca. Bueno, entonces resulta que cuando se casan los ecosistemas con las comunidades, entonces se transforma el ecosistema y se transforma la comunidad y aparece un nuevo ser orgánico vivo que es el territorio. Como les digo, paso un poco rápido, pero lo comparo siempre con las telarañas. Aquí hay una serie de factores que determinan que un territorio tenga esta propiedad que se llama resistencia, que es la capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. El balonazo puede ser el cambio climático, el balonazo puede ser la caída del precio internacional del dólar y entonces lo que eso significa para la economía del territorio. El balonazo puede ser el pasconflicto y resulta que los territorios colombianos van a estar sometidos a tres balonazos al tiempo, por lo menos tres. O sea, cambio climático, variabilidad climática exacerbada por niño o niña, el pasconflicto que va a ser unas tensiones sumamente grandes y aquí hay un desafío muy grande que también lo he ido aprendiendo, es que lo fundamental, lo más importante no es fortalecer la telaraña, sino fortalecer a la araña para que la araña sea capaz de volver a tejer su propia telaraña cuando lo necesite. Porque si hoy se la rompió el cambio climático, pero la araña sabe tejerla, mañana puede hacer una más fuerte para otro tipo de amenaza. Y esta es otra cosa y también tiene mucha aplicación con el tema del pasconflicto, es los que han salido a explorar en la cuerda floja o en el trapecio, ya sea porque se fueron a España a buscar progreso en España o porque se fueron a la guerra, vuelven al territorio y el territorio tiene que ser suficientemente flexionado. flexible como para aguantarlos sin que se revienten contra el suelo. Ese es un gran desafío. Bueno, esto es, digamos, viene el tema de quiénes son los actores de un territorio, estos son los actores humanos, estos son los actores no humanos. Entonces aquí tenemos las cuencas, los ecosistemas, los suelos, etcétera, etcétera. Y esto es una particularidad de este momento de la historia de la vida en la Tierra y de la historia humana, particularmente la historia humana, es que es muy claro que ya la Tierra y todos estos otros actores se jartaron de ser solamente el escenario de fondo. Y dijeron, nosotros somos también actores del territorio. Entonces aquí hay un desafío muy grande y es, si vamos a, el agua no es un objeto alrededor del cual los humanos negociamos, el agua es un actor del territorio y tenemos que preguntarle, bueno, ¿y usted qué opina de esto? Y aquí hay un desafío de poner entonces a conversar y precisamente es un tema que estamos tratando varias personas y organizaciones de que esos actores se han tenido en cuenta en los procesos de paz. Porque si no hacemos, si hacemos la paz solo entre humanos, pero no la hacemos con los ecosistemas, si no la hacemos con el agua y no la hacemos con el suelo y no la hacemos con la biodiversidad, pues va a ser muy difícil que pueda germinar la semilla de la paz. Y esto fue una cosa muy linda, una vez en Quebrada Negra, cerca de Útica. Después de una charla estábamos organizando unos grupos para desarrollar la telaraña y todo y cuando veo yo que se había organizado este grupo, pues a mí me parecía maravilloso, sobre todo vieran la seriedad del informe que presentaron después. Bueno, las estrategias están en la naturaleza, como decíamos ahora. Los ríos como seres vivos, no los ríos como objetos y como seres vivos que tienen que ser consultados. Miren, esta es una foto del río Bogotá en un momento de un atardecer y un chiripazo ahí maravilloso. Y este es nuevamente el río Saldaña desembocando en el Magdalena. Pero miren estas formas de serpientes, de dragones. Y esto, aquí está la esperanza. ¿Cómo se pasa de la manera, entre comillas, simple de comportarse una hormiga? Y pongo entre comillas simple de comportarse una hormiga a la manera muy compleja de comportarse un hormiguero. Y los hormigueros, las hormigas en los hormigueros fabrican verdaderas ciudades, tienen sistemas de extracción de gas carbónico, tienen cultivos, tienen mil cosas. Eso a partir de las hormiguitas, entre comillas, simples. O cómo de una célula que surge de la fecundación del óvulo materno por el espermatozoide paterno, aparece una célula y cómo esa célula después llega a formar esa estructura maravillosa y compleja que es el ser humano. Entonces, esto a partir del tema de inteligencia artificial, nos ayudó la inteligencia artificial a entender estas inteligencias de la naturaleza. Y se sabe que hay una serie de factores como que basta uno que haya unas instrucciones simples que cada uno de estos pescaditos o que cada pajarito siga, o que cada hormiga siga. En el caso, por ejemplo, de una bandada de pájaros, usted siempre esté mirando a los demás. Si van cuatro, trate de volar al centro de los otros tres que tiene cerca. No se acerque ni se aleje mucho. Primero, instrucciones simples. Segundo, una golondrina no hace un carajo. No es una sola golondrina, tiene que haber miles. Y tercero, estar en permanente comunicación. Y cuarto, pero esta ya es específicamente para los procesos humanos, voluntad política. O sea, estos lo hacen como los paticos, porque tienen la voluntad política en su memoria genética. Pero nosotros tenemos que decir, esta voluntad política es para transformar este mundo. Pero resulta que esto no lo transforma, sino un milagro. Pero aquí vamos a ver un ejemplo de cómo la naturaleza hace milagros. Y aquí lo que van a ver ustedes es una bandada de estorninos volando, pero puede ser también la forma como nos surge un pensamiento, cómo nos enamoramos, cómo cualquier sistema complejo actúa. Este video no es mío tampoco, pero está en internet, lo consiguen con... ¿Volumbre? ¿Me dan volumen, por favor? ¿Me dan volumen, por favor? Ya. ¿Me dan volumen, por favor? ¿Me dan volumen, por favor? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!